¡Hola, mis pequeños! El día de hoy es viernes y nos toca avanzar un nuevo tema. Así que ahora pongan atención a la siguiente canción. Aquí está, busco saludarte, busco saludarte, ya se va, ya se va. La mamá, la mamá, ¿dónde está? Aquí está, busco saludarte, busco saludarte, ya se va, ya se va. El hermano, el hermano, ¿dónde está? Aquí está, busco saludarte, busco saludarte, ya se va, ya se va. La hermana, la hermana, ¿dónde está? Aquí está, busco saludarte, busco saludarte, ya se va, ya se va. El bebé, el bebé, ¿dónde está? Aquí está, busco saludarte, busco saludarte, ya se va, ya se va. La familia, la familia, ¿dónde está? Aquí está, busco saludarte, busco saludarte, ya se va, ya se va. ¿Les gustó la canción, mis pequeños? Muy bien, ¿de qué hablaba la canción? De la familia, como ya les había mencionado en una clase anterior, continuaremos con la familia. ¿Qué creen que está debajo de esta hoja? Les voy a presentar el árbol genealógico de mi familia. ¿Los quieren conocer? ¡Sí, muy bien! Voy a empezar por mis hijos. Ella es mi hija, que ella se llama Dana, Dana Vizcarra. Él es mi hijo mayor. Él se llama Daniel, Daniel Vizcarra. A continuación, les voy a presentar al papá de mis hijos, que sería mi esposo. Él se llama Freddy y ella es Erika, soy yo, la mamá de mis hijitos. A continuación, mi familia es un poco más grande. Les voy a presentar a los papás de mi esposo y a mis papás. El papá de mi esposo se llama Freddy. La mamá de mi esposo se llama Miriam, que vendrían a ser los abuelos paternos de mis hijos. Vengan, vengan. Ahora les voy a presentar a mi papá. Mi papá se llama Lucio. Mi mamá se llama Sonia. Ellos vendrían a ser los abuelos maternos de mis dos hijos. Esta es mi familia, este es mi árbol genealógico. Continuando con nuestra clase, para finalizar, ustedes van a dibujar el árbol genealógico de su familia. Vamos a trabajar en el tomo A de nuestros textos. Buscamos la página 73 y seguimos la consigna, la cual dice dibujamos y coloreamos a los miembros de nuestra familia. Es decir, como el árbol genealógico de mi familia que yo les presenté, ustedes van a dibujar. Se dibujarán ustedes aquí al medio y si tienen un hermano o una hermana en los otros círculos. Aquí dibujarán a papá, aquí dibujarán a mamá y aquí a los papás del papi y aquí a los papás de mamá, que serán sus abuelos. Necesito que ustedes lo hagan con mucho amor y cariño, que coloreen sus dibujitos y trabajen de la mejor manera. ¿De acuerdo? Continuando con la siguiente tarea, a continuación les presento nuestra siguiente tarea, que es... Mis padres son mis mejores ejemplos. Sigue el tema de la familia, ¿verdad? Nosotros debemos querer siempre y respetar a nuestros papitos en todo momento y lugar. Entonces, para continuar con eso, porque ya hemos avanzado la familia, vamos a trabajar la página 101, igual de nuestro texto A, siguiendo las siguientes consignas. ¿Quién le enseña al niño a manejar la bicicleta? ¿Quién será? ¿La mamá o el papá? Ustedes saben quién es, ¿verdad? Continuando. ¿Quién le ayuda a hacer la tarea a la niña? ¿Quién le está ayudando a hacer la tarea? Muy bien. Dice, ¿por qué nuestros padres son nuestros mejores amigos? ¿Cómo debemos comportarnos con ellos? Esas son unas preguntas que con ayuda de papi, mami o la persona que les esté cuidando, ustedes las van a responder. Pero los papis deben merecer siempre nuestro respeto. Ahora, seguimos la siguiente consigna. Coloreamos la escena que más nos guste. Vamos a colorear la escena que les guste más a ustedes, ya sea esta escena o la escena donde está la niña o el niño. Solo una de las dos, ¿de acuerdo? Muy bien, mis niños. No se olviden que la familia siempre es lo más importante y merece nuestro respeto, amor y cariño. Nos volvemos a encontrar el día viernes. Los quiero mucho, mis niñas y niños. Nos despedimos con la familia. ¡Chau! ¡Chau!